Yo iba caminando y veía mis pies cruzando la calle, por decir campeador más o menos. Y ahí fue que recordé que en Nuestra Señora del Valle había un desmayo de una señora y tenía un dolor de pie, y era diciembre. Y al ver mis dedos que se marcaban entre líneas de los dedos, hasta la empeina y más, decía, ¿tendría sandalias de soga, de espárraga, o arrastraría entre los dedos de los pies soga? Y se iba curvando mi cuerpo hacia adelante del cansancio.